Y por allá, como pueden ver, generó una pirámide Y un barco abandonado Y qué rollo amigos de YouTube, aquí es MonsterDroid Y les traigo un video de un mod que me gustó bastante Y ya que, bueno, tiene rato que me están hablando de... De mi serie Se me ocurrió este mod, lo vi en los foros ayer Y me gustó bastante, dije ok, está genial Tengo entendido que lo actualizaron, según igual es el mod de las ruinas Tengo entendido que agregaron un barco o algo así La verdad que un barco abandonado, según decía en el post Baja la descripción No lo he encontrado Ahorita estoy en un mapa plano limitado de los antiguos Y quiero mostrarles cómo se ve aquí Porque varía en mapas, por ejemplo En los mapas infinitos y normales Genera ruinas aleatoriamente en bastantes lugares Y aquí en los planos también, no pensé que lo fuera a hacer Y como pueden ver, le agrega lo que son ruinas Aparecen ruinas de la nada Tengo entendido que Lavingol había subido un video de un mod similar hace tiempo Pero no sé si este es el mismo Pero lo vi y me gustó bastante Ya que salieron en los post nuevos Y me gustó bastante Ya que según esto hay un barco abandonado El cual no he visto aún Pero, como pueden ver, agrega estas como ruinas ¿Y por qué lo quise agregar a la serie? Bueno, porque Bueno, están recordando muchos de la serie Que la verdad que no he podido grabar Porque el mapa no me abre Dice que está Corrupto Algo así Que está corrupto y no se puede iniciar El chiste es que no me abre el mapa de mi serie Por eso no he hecho la serie Pero no se preocupen Estoy trabajando en cómo reparar eso Y, o pasar los chunks y todo eso a otro mapa Para que no No sé, otro mapa que no esté corrupto A ver si puedo hacer eso Y bueno, vamos a ponernos en modo Vamos a hacer de día Y... Vamos a hacer que no sea de noche Y vamos a poner en modo survival ¿Por qué? Quiero mostrarles que hay en los cofres En este hay un poco de iron Todas estas ruinas Traen cofres con cositas sorpresas Así que Por eso quiero agregar a la serie Para que le dé un toque más de Que esto está De rompible Para que le dé un toque más de suspenso, ¿no? Vamos a ver si puedo entrar aquí Ok, vamos a aparecer los costume Y haremos alguna cosilla Para romper esto Agregar Quiero mostrarles más que nada Qué contiene, ¿no? Porque te agrega ruinas Como pueden ver aquí en Espada de Diamante Y me gustó mucho Porque en la serie He notado que nada más Tengo a la mina abandonada Enfrente de la casa Y estoy como que en un bosque perdido gigante Entonces quiero ver Qué tanto varían las ruinas En... En ese mapa, ¿no? Porque es un bosque Otra cosa, como pueden ver Estos bloques extraños Necesitan una textura Que bajen la descripción Necesitan la textura Ya saben, voy a dejar la textura En la descripción Esta textura hace que ciertos bloques Tengan estas cosas Como detalles En las piedras De edificios abandonados Y tenemos aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lanzallamas! Ok, este es del mod De las armas Así que... ¿Esta roja qué es? Piedra 6 Ok, y pueden usar Son las piedras del mod En realidad Pueden usar todas Estas piedras extrañas Para decoración Lo que me gustó bastante También de eso ¡Oh, mierda! Pueden usar las piedras Como decoración Y como pueden ver También pueden encontrar Objetos raros Porque lanzallamas Es del mod de las armas Y apareció en un cofre Así que pueden encontrar Cualquier objeto Interesante En este cofre No hay nada Y ustedes pueden ir Caminando por el mundo Y las ruinas Se van a generar Aleatoriamente Como les digo Quise mostrárselos En este mundo plano Porque es donde se aprecia más Exactamente Donde van apareciendo ¿Qué haces aldeanos ahí? ¿Por qué hay aldeanos de la nada? De repente Aparecen cruces Pirámides Islas flotantes Eso lo noté En un mundo De los infinitos Y también Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Un hoyo? También aparece esto Según un barco abandonado Vamos a ponernos Voy a ponerme En creativo Pero no quiero que desaparezca Bueno ya vamos a ponernos en creativo Para volar Y enseñarles Que aparecen En lugares Aleatorios De la nada O sea Se van a sacar de onda Porque ustedes En sus mapas normales Van a decir Ok esto no estaba aquí Pues no aparecen De la nada Eso me gustó bastante No sé como le hagan Pero Me encantó Ok aquí Acá hice mucha destrucción La vez pasada Con los bloques De los meteoros Aquí pueden ver Que los bloques De los meteoros Dejaron eso ahí Y tenemos acá Más ruinas Ahora Estas son como Casas Con estos bloques No conozco Quitamos esto Y vamos a mostrarles Que hay por aquí Pantalones Y por acá Una asada Y ahí hay otra Como pueden ver Se spawnean Solitas de la nada Es como una cruz Es como un altar O algo así Y el barco abandonado Necesito Hoy te voy a cortar el video Y vamos a continuar Para ver si puedo encontrar El barco abandonado En algún otro mapa Para mostrárselos Porque no lo he encontrado Y Me gustó mucho este Parece un altar Patánico O algo así Ok Por allá están Estos ya No, estos no los había visto Tampoco Como pueden ver Les digo Aparecen de la nada Vamos a volar Para llegar más rápido Wow Ahí están Ok Aquí hay un cofre También puedo ver Que hay rompiéndolos Así en creativo No había nada En ese A ver Ahí había carne Y por allá Se generó No sé si ya Estuvo allá Es como Más 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 estructuras raras Digo O sea que Pirámides egipcios Ahora vamos a continuar Chéquense Esa histad flotante No estaba ahí También se generan Esas histad flotantes Y Que hay aquí Ok Vamos a ver Genera estructuras Muy extrañas La verdad Que se supone Que hay aquí No hay nada Ok No sé que son Estas estructuras Tienen como Cerrado arriba Tampoco estaban aquí Esta estructura Que es Rompe el bloque Hasta el núcleo Como Que hay en el núcleo No entendí Que estructura Es esta Que es esto Es una estructura Muy rara La verdad Que se supone Que hace Que es No me he encontrado Las pirámides Ni el barco Que es lo que más Me interesaba Ok Ahí lava Ah Ok Es un generador Ah ya entendí Es un generador Ya 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 Por eso tiene lava y agua Un generador de piedra O de cobblestone Como le quieran llamar Ok Vamos a ver Que más generó Por acá Este es el mapa De Mario Bros No tienen que ver Islas flotantes Y las generó Y Por allá hay otra ruina Con otro cofre Y Hay más ruinas Por acá Vamos a cortar Y vamos a ver Si no más el barco Un mapa con agua Ok Continuamos Continuamos Acá me En este Es un mapa normal Infinito Y acá me generó Esta isla flotante Luego Luego entrando Me encantó Vamos a ver Que hay por aquí Ahora El problema En la serie Va a ser Como subir Estas islas En modo normal Ok Hay Hay varias cosas Ahí como pueden ver Traía varias cosas Traía dos cofres En uno Así que Si ven así Tienen que A sacar todo el primero Y romper el segundo Y así Para ver que encuentran Y por allá Como pueden ver Generó una pirámide Y un barco Abandonado A la madre Un barco abandonado ¿Ven? Pueden ver que Y allá está toda la destrucción Que hice Con Los mods Del TNT Y por allá Generó Otra estructura Como de madera Vamos a hacer Que se haga ¿Por qué se hace Noche? Ok Allá Oh la madre Allá está generando Ok Generó Dos estructuras En la orilla Como de madera Tres Estructuras De madera Wow Interesante Causa algo La aconera Vamos a visitar El barco A ver que hay por ahí Y la pirámide Que me llama Bastante la atención Con que no Decide generar Nada en mi casa Y la destruya Porque si no Ok Tenemos un cofre En el barco Abandonado Que hay aquí Nada Pero no siempre pasa ¿No? De repente Si van a encontrar Cosas Les digo Es suerte Las pirámides También Vamos a ver Que en esta pirámide Me gustó bastante Un peto Y un pico De diamante Y como pueden ver Trae simbolitos Tipo Me recuerda Pokémon En el Pokémon Plateado De los Unowns Así eran las pirámides De los Unowns Y El barquito Se ve genial La verdad Es lo que quería ver Y creo que sea todo Por este video Es una novedad Más que nada De esta actualización El barquito ese Y vamos a ver Estructuras de madera Y terminamos el video Y comentenme Que tal les funcionó También recuerden Tienen que estará textura Y pues ya sé Que me extendí mucho Pero quería mostrarles Todo lo que se genera Esas cosas de madera No sé que serán Serían interesantes Son puertos tal vez Y por allá Hay más Hay bastantes De esos Tienen cofres Abajo Si se fijan Tienen un cofre Abajo No sé que serán Porque tienen un cofre Abajo Pero ahí están Tenemos otra De estas casas Y les puede causar Algo de lag Cuando genera La primera vez Todo esto Pero allá después Que van a entrar No va a haber Ningún problema Ahí generó otra Y eso es muy útil Para las personas Que no tienen Aldea cerca Como yo Pueden encontrar Ciertas cosas Diferentes en su mundo Y así darle Un poco más de diversión Esperamos que reparen El mío Y pues nada Gracias a todos Por este video Espero que les haya gustado No olviden comentar Que tal les fue Y oh 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 Creo que es otro barco Creo que es otro barco ¿O qué es esto de acá? Ah no Ya estuve ahí Ya estuve ahí Ya estuve ahí Y pues nada Nos vemos en el siguiente Video Espero que les haya gustado Y lo disfruten Ok Otra cosa que me gustó Bastante es que Aunque no tengan Vlog Launch Las estructuras Se van a quedar Para siempre Así que eso es épico Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Y bye